Esa vista ya que tenia amor Que también estaba matándonos Seguimos aquí con los dos Pero ella no Nunca tenia tiempo para transformar Y la relación y la actitud siempre tenia en cuenta Yo me perdí en el intento De recuperar este sentimiento pero nunca fui No me arrepentí en el intento para que me ayude Tu puto me la solicitud De otra vez se solicitue Ella hizo lo que me hiciste No la culpese a ella más Si tu cuerpo hace que me perdiste No sé cómo pasó Esa distancia que tenia amor Que también estaba matando vos Si tu cuerpo hace que me ayude No te voy a hacer más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.